Hoy os vamos a contar una historia muy bonita, la de Rosa. Bueno, nosotros ya vamos de trabajo. Bueno, hola, Penny. ¿Cómo estás? Rosa, llevas trabajando en este centro de Día de Aluche desde hace un año. Y contenta con mi trabajo, contenta con los abuelos. Hasta aquí todo bien, sería una historia normal, pero en este centro de Día hay días en los que surge la magia. ¡Adelante! Y Rosa cuelga la bata de enfermera para convertirse en una cantante de ópera. A ver, los jóvenes de más edad de este centro de Día, ¿queréis escucharla? ¡Sí! José Luis, ¿Rosa es mejor enfermera o es mejor cantante de ópera? Yo considero que nada más cosas es muy buena, pero como cantante de ópera es fabulosa. ¡Brigi, no en todos los centros de Día tienen estos espectáculos de musical de Broadway! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más grande es esa, ¿no? ¡Rosa! Por el amor de Dios, me acabo de quedar de piedra escuchando tu voz. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías algo especial en la garganta? Desde que tenía 14 años. Es curioso, ¿cómo y dónde ensayas? Pues sí, actualmente estoy ensayando debajo de un puente. ¿Debajo de un puente? ¿Y esto por qué? Porque resulta que iba pasando debajo de un puente y estornudé y había muy buena acústica. Tenía buena resonancia. Sí. Cuando la fichasteis como enfermera, ¿no os podéis imaginar que además estabais fichando a una cantante de ópera? No, no, claro, para nada. Nosotros valoramos el currículum profesional, que es su preparación como enfermera, pero esta ha sido una sorpresa muy agradable, como veis. Está comprobado que los días que canta Rosa, en este centro de día, se sirven menos paracetamoles. Menos analgésicos, menos nolotiles, menos de todo, desde luego. Todo el agradecimiento que ellos tienen, tanto hacia el trabajo de salud como hacia el trabajo artístico, pues ellos lo reflejan de la manera más pura. Por Dios, qué voz. Qué barbaridad, qué voz. Casi, casi canta como yo, casi. Casi. En el plató también hay buena acústica. Si quieres lanzarte, arráncate.